No te importan mis canciones, no te importan dónde vayan a dar Me reprochas que mis actos son tan rudos que das paso a fastidiar Que me compre quien no me conozca, que la vida conmigo es una cosa difícil de aguantar Que ya son muchos dos años y la casa no ha logrado desvelar Que el aburrimiento se ha colado por la puerta principal Que me cargo un nejo del carajo, que no alcanza con lo que trabajo para llegar a mi lugar Y no sé qué hacer, y no sé qué hacer, no sé lo que quiero Tú eres mi tranquilidad, pero también mi entero No sé qué hacer, y no sé qué hacer, no sé lo que quiero Tú eres mi tranquilidad, pero también mi entero Pero también mi entero Tú no sabes que he comido del pan amargo y el frío de la soledad Que platico conmigo al espejo Que a menudo mi mano ha sido el hueco donde he puesto mi ansiedad Sé que mis cosas lamentas y que tú no estás dispuesta a esperar Pero no me digas que conmigo solo sufrimiento y nada de felicidad Sé que no soy un nevita de oro Sé que soy un tonto contradictorio que te ha querido amar No sé qué hacer, y no sé qué hacer, no sé lo que quiero Tú eres mi tranquilidad, pero también mi entero Sé que hacer, y no sé qué hacer, no sé lo que quiero Tú eres mi tranquilidad, pero también mi entero Pero también mi entero Pero también mi entero Pero también mi entero Gracias.